muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a un análisis técnico de la acción de square y también vamos a un análisis técnico de la acción de twitter en este caso tenemos la acción de square fíjense que nosotros tenemos un patrón dibujado a básicamente mediano plazo que en este caso sería un patrón de ondas de elliot tenemos este caso las estaríamos situado en lo que sería la onda 5 pero dentro de la onda 5 tenemos su onda vamos a estar analizando en este caso esta onda 5 y vamos a ver en este caso el análisis un poco corto plazista fíjense que ha estado haciendo muy bien lo que sería en el largo plazo los mínimos ascendente igual que los máximos ascendente como así también los mínimos ascendente fíjese está bastante bien si bien hizo acá un doble piso digamos que la acción ha estado haciendo bastante bien lo que sería el proceso de tendencia pero nos vamos a centrar en esta zona porque es la zona que nos interesa básicamente para hacer un poco el seguimiento así que lo que vamos a hacer en este momento va a ser eliminar en este caso las ondas de elliot y vamos a dejar solamente el patrón de subondas para en este caso hacer el análisis de este de esta acción ahora en este momento fíjense que nos vamos a situar justo en esta zona de acá tenemos en este caso un patrón de subondas en este caso bastante bien también los mínimos los máximos ascendentes los mínimos por el momento fíjense que ha estado siendo también ascendente así que tenemos bastante bien situado lo que sería la posición en este caso la acción a básicamente ha caído pero terminó la jornada cotizando 239,94 es decir 4 dólares como 21 por debajo de su anterior sesión en términos porcentaje 1,72 si nos acercamos un poquito podemos ver que lo que ha hecho en este caso fue en este caso una una vela doji acompañada una vela fuerte de venta así que bueno en este caso fíjense que el concord no está marcando en este caso venta de manos grandes siguen comprando las manos pequeñas pero digamos que quizás se ha acabado un poco lo que sería este caso este proceso de 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 onda subonda 3 pero vamos a ver si esto puede llegar a ser así porque a veces pueden ser pequeños retrocesos para seguir en este caso y terminar la subonda no fíjense que nosotros hemos hecho en este caso analizar por parte la primera parte vamos a hacer que hizo de este caso la la subonda 1 y después retrocedió hasta lo que sería este caso la subonda 2 y llegó aproximadamente fíjense que llegó hasta el 0,5 de fibonacci aproximadamente fíjense que llegó bien hizo bien el proceso de bajada el proceso de tendencia bajista de corto plazo y luego en este caso en hizo un pivot no un cambio de pivot llegó hasta la zona de 0,5 hizo el cambio de pivot por lo menos los primeros dos ciclos o en este caso el ciclo 1 y el ciclo 2 lo hizo bastante bien luego se dirige un ciclo 3 pero para ver si esto podría ser factible que haya terminado fíjense porque más que nada lo que nos indica fue que tocó este esta altura de lo que sería la resistencia de los 245 y empezó a tener un poco de rechazo lo que sería el precio no llegó un máximo de mecha de 248 y luego empezó a bajar no pero bueno vamos a ir un poco con la herramienta de extensión de fibonacci fíjense que tenemos este caso punto 1 punto 2 y nos está dando aproximadamente fíjense que lo que sería la subonda 3 llegó hasta entre 1 y 1.6 18 en esta zona no es una zona bastante común para que llegue una una onda 3 se podría decir en este caso cumple la función de una subonda pero sería un proceso bastante aceptable lo que decía por lo general a veces la lo que sería la onda 3 llega por lo menos hasta este punto de acá y luego entra como un proceso de sobrecompra pero en este caso sería bastante aceptable que haya llegado hasta acá bastante saludable y esta vela que se puede ser una una vela es una especie de doji ha hecho bastante bastante bien el patrón y piense que después una vela roja y al parecer quiere seguir bajando no habría que ver cómo pasan los siguientes periodos pero por el momento si llega a caer un poco más lo más probable que la esperamos también un poquito más arriba perdón un poco más abajo a ver fíjense que yo piense yo les digo que he comprado de esta acción pero por el momento no he vendido porque tengo yo un precio objetivo de 278 así que hasta que no cumpla ese objetivo no voy a vender por lo general no vendo en este caso me manejo mucho mi estrategia en lo que sería precios objetivos así que por el momento no he vendido mantengo bastante la posición cada uno hace sus propias análisis después y plantean su propia estrategia acuerden que sé que es su dinero que está en riesgo verifique en este caso los riesgos que hay en invertir en esos tipos de activos en este caso fíjense que yo estoy haciendo básicamente para los que quieren entrar y para los que se quisieron ir o se fueron y están esperando de nuevo a entrar retrocese fibonacci por si llegan en este caso a caer más todavía fíjense que la podemos llegar a esperar en este caso en los 0.5 también para que o en este caso sí puede ser un 0.5 fíjense que si nosotros vemos en 0.5 justo estaría esta zona de soporte de los 223 dólares aproximadamente fíjense sería una zona donde estuvo básicamente la anterior su onda 1 así que sería bastante interesante ver cómo como solución a esta situación pero digamos que podría ser un punto de entrada no podría llegar a tocar la media de este caso fíjense que no ha perdido ninguna media ni la de 21 ni la de 60 pero podría venir a buscar la de 60 y quizás se apoye y luego siga pero quizás también quiere apoyarse en la de 21 fíjense puede apoyarse en la 21 sería algo normal porque fíjense que acá en la su onda 2 también tocó lo que sería la media de 21 y luego rebotó así que no me extrañaría que venga a buscar la media 21 también para cumplir un poco lo que sería el patrón básicamente de la tendencia piense que si nosotros hacemos en este caso una tendencia de corto plazo podemos ver que podría venir a buscar miren fíjese fíjense que coincide bastante bien lo que sería el punto 1 y el punto 3 hasta donde llegó bastante bien lo hizo tenemos en este caso puede ser una resistencia dinámica pero bueno no la considero porque en realidad a ver el análisis va por parte en este caso por el canal a ver si lo cumple bastante bien fíjense que si yo en este caso me paro en esta zona estaríamos yendo en un poco del canal que es normal también que rompa el canal pero podría apoyarse en el canal también no eso podría ser una en este caso un punto no un punto tener en cuenta que en vez de apoyarse en esa zona de soporte de los 223 se apoya en este caso en los 229 donde justo hay un este caso donde hay un lo que sería el piso del canal o también podemos decir que esto puede ser una zona de soporte dinámico pero digamos que yo soy un poco pesimista a veces para para analizar este tipo de activos más que nada por su beta fíjense que su beta yo en su momento cuando hice el análisis fundamental dio justamente un 2.40 aproximadamente entonces es un beta bastante violento quizás quiera ir a buscar esta zona o en este caso también puede ir a buscar lo que sería el piso del canal eso habría que ver después más adelante cómo se plantea la situación en este caso de las velas no en este sentido puede ser esta zona una zona bastante llamativa para entrar sería entre lo sería entre los 229 y los 223 como en este caso marque quizás si toca en esta zona que sería el piso y si toca lo que sería el piso del canal estaría justo tocando lo que sería también la media 21 que eso también sería algo admisible no que toque la media 21 y no en la línea de soporte de los 223 así con eso lo vamos a estar evaluando un poco más adelante pero lo que a mí me interesa que ustedes entiendan que está haciendo un patrón bastante aceptable de lo que sería el proceso de tendencia no por lo menos hasta la subonda 5 tenemos un patrón bastante bueno quizás si llega a romper el canal hacia abajo hasta este punto que serán los 23 lo más probable que la subonda 5 toque el precio objetivo no porque en este caso si lo vemos un poco con extensión de figonacci probablemente quisiera fíjense entraría justo en una zona de básicamente de una sobrecompra en ese momento no igualmente estos son básicamente un poco de análisis futuro que quizás puede llegar a suceder quizás no pero por el momento quizás también podemos ver que el retroceso de esto puede situarnos a que sean precios bastante aceptable para entrada y en este caso ir hasta el precio objetivo no fíjense que desde este punto tenemos hasta el precio objetivo un 15 por ciento no si nosotros en este caso planteamos la entrada un poco más abajo es decir la esperamos básicamente los 223 o 229 tenemos aproximadamente un 24 por ciento hasta el precio objetivo luego como siempre digo quedan manos de la oferta y la demanda si el precio llega a caer o no o también puede ocurrir que en este caso se haga la presentación del informe fíjense que quizás termine este punto de precio objetivo justo cuando se haga el presente informe que en este caso sería el 4 agosto y abarca el periodo finalizado en este caso del junio 21 o sea que sería mayo junio julio sería aproximadamente no perdón sería abril mayo y junio exactamente en ese sentido nosotros tengo que tener en cuenta que quizás llega a este precio objetivo y luego se presenta el nuevo informe y quizás este nuevo informe nos sitúa otro precio objetivo no eso podría ser otra situación entonces bueno cambia un poco el panorama del análisis técnico pero digamos que hasta el momento fíjense que está haciendo en este caso el retroceso y nos puede dar una oportunidad de compra si podemos ver que puede ser aceptable en este punto que sería los 229 o los 223 así que vamos a poner en este caso dos puntos sería zona de soporte de los 223 zona de resistencia de los 245 a tener bastante en cuenta fíjense que el concordo está marcando venta de manos grande compra de manos pequeñas así que bueno tenemos volumen de ventas fíjense en las últimas dos jornadas son volumen bastante considerable de ventas y cuando tener cuidado en esta situación pero también a tener en cuenta que esto es un proceso típico de una básicamente de un proceso de corto plazo no para tener en cuenta para los que quieren entrar fíjense en este caso que pueden tener una zona de 229 y 223 como zonas de soporte y resistencia 245 así que bueno para que lo tengan en cuenta en ese sentido bueno haciendo un poco el análisis de la recibe fíjense que la recibe básicamente está marcando en este caso un punto de inflexión fíjense en el punto de inflexión pero que digamos que no ha entrado en sobrecompra así que lo más probable que toque este punto de acá y luego quiere ir a buscar en este caso la sobrecompra no así que bueno por el momento estamos por encima de los 50 fíjense que estamos por encima de los 50 aproximadamente un 23 por ciento aproximadamente estamos básicamente haciendo en este caso un proceso bajista de corto plazo bastante corto plazo diría yo pero bueno estamos todavía marcando lo que es en este caso la compra en estos momentos también le recibe fíjense que además del concord que el concord está marcando venta de manos grandes compra de manos pequeñas la recibe no está marcando un punto de inflexión hacia abajo pero sigue estando en posición de compra así que bueno a tener en cuenta este indicador que también está marcando desde sentido un poco de en este caso de retroceso normal también por más que no fuera el retroceso normal sigue siendo un proceso o estaría marcando en este caso la compra no por más que haga ese punto inflexión en este momento porque por lo general estos activos se empiezan a bajar cuando ya finaliza lo que sería el periodo de sobrecompra no así que eso todavía falta todavía así que se está marcando como un pequeño o una pequeña apertura para los que quieran hacer entrada en este activo bastante bueno se puede decir para un largo plazo es un es muy buen activo digamos que tienen números bastante buenos ya lo hice en el análisis fundamental repasen los mis vídeos que ahí seguro van a encontrar lo que sería análisis fundamental de esta empresa así bueno ten en cuenta esta situación bueno pasando en este caso al análisis técnico de la acción de twitter fíjense que la acción de twitter nosotros estamos acá en esta situación hemos marcado un canal de corto plazo también porque vamos a analizar un poco lo que está sucediendo actualmente fíjense que ha llegado hasta esta línea de resistencia a los 68,49 y ha hecho un poco de en este caso de rechazo al precio piense que acá también había hecho muchos rechazos al precio así que bueno está bastante lo que sería en este caso la acción de twitter que ha estado en un proceso alcista bastante prolongado y bastante continuo se podría decir pero que por el momento bueno ha hecho bastante bien los procesos lo más probable que siga o no dependiendo de este caso de sus nuevos informes fíjense que nosotros tenemos en este caso un precio objetivo de 62 dólares el que el cual fue roto fíjense que en este caso rompió esta zona que sería de su precio objetivo y ahora estamos en mano como siempre digo de la oferta de la demanda si es aceptable o no es aceptable en este caso este activo fíjense un poco del RSI que nos está marcando en este caso la sobrecompra del mismo pero por el momento nos dio la señal de querer en este caso básicamente no hay un proceso de divergencia o en este caso del RSI de fracaso como se dice en la teoría no estaríamos en este momento fíjense que todavía faltaría para que para que suceda eso vamos a ver un poco más grande lo que sería el RSI fíjense que para que en este caso sea considerado una divergencia también como se llama en la teoría debería ser este este proceso no debería bajar y luego su nuevo sería su nuevo máximo debería ser menor y fíjense que ahí empezaría a caer no debería ser otro otro más por acá y luego si caería no pero digamos que por el momento no se pero debería ser algo así acuérdense debería ser algo así fíjense que es un nuevo máximo puede ser en este caso decreciente y fíjense que no coincide entonces en ese sentido si podríamos estar en este caso en una divergencia así bueno a tener en cuenta esta situación pero por el momento fíjense que ha crecido bastante fíjense que desde su mínimo o en este caso su último mínimo fíjense que ha crecido un 42% bastante aceptable no para los que hayan entrado en esta situación en este punto bastante aceptable podría decir 2px un gap fíjense los gaps que ha hecho pero digamos que en este sentido ahora me parece a mí que ya debería haber terminado un poco la fuerza alcista porque digamos que ya hemos superado en este caso el precio objetivo así que lo más probable que empiece a haber un poco de rechazo al precio habría que estar atento a esa situación o a ese en este caso a ese proceso en el RSI para en este caso tener la confirmación de la tendencia bajista y bueno cuál sería nuestro precio de entrada por el momento yo la veo un poco cara desde mi punto de vista la veo un poco cara acuérdense que esto es decisión de ustedes a la hora de hacer el análisis pero yo la veo bastante cara porque después de su precio objetivo de 62,03 yo considero que con todos los elementos que tiene o la composición de la empresa de lo que puede llegar a dar yo creo que en estos momentos están bastante caras con lo que respecta a su precio si nosotros vemos un análisis fundamental lo más probable que veamos su precio bastante alto igual que super y super forward así que yo creo que por el momento la vería bastante barata en esta zona de acá en la zona de los 56 dólares yo la vería barata quizás muchos estén comprando fíjense que están comprando pero vamos a ver un poco lo que sería el indicador en este caso del del concor fíjense que en el concor nos está mostrando un poco lo que sería en este caso compra de manos grandes acá abajo y compra de manos pequeñas también bastante ahí estamos en un proceso de sobrecompra como yo lo vengo diciendo hay que esperar a ver cómo se resuelve esta situación por el momento ha hecho una vela roja con un poco de volumen no es un volumen considerable porque ya no cubre fíjense que si lo vemos bien si bien es una vela de venta fíjense que no cubre la vela verde en lo que sería un poco el comportamiento chartista debería ser una vela de bastante volumen si es para que en este caso sea confirmación de un cambio de tendencia pero por el momento no estaría ni siquiera moviendo el precio fíjense que no estaría moviendo la tendencia el precio no así bueno en este sentido tenemos concor manos grandes marcando compra manos pequeñas marcando compra estamos en un proceso de sobrecompra según el rsi hasta el momento no tenemos confirmación de un punto en este caso salvo esta zona de resistencia de los 68 49 no hay un indicio de querer hacer el cambio de tendencia hacia abajo pero bueno ya la ve como le digo yo la vería abajo en esta zona según mi opinión porque me preguntarán bueno primero en principal le digo por el precio objetivo fíjense que el precio objetivo yo tengo en los 62 es más fíjense que son 10 por ciento no se la venía más abajo la veníamos ahora está en esta zona pero digamos que eso queda consideración de cada uno yo digo que en este momento para mí está un poco cara por lo que pueda llegar a producir como empresa desde lo fundamental siempre acuérdense de mezclar un poco lo que sería análisis técnico por un lado y análisis fundamental siempre que hagan un análisis técnico comprueben en este caso que desde lo fundamental también coincida bastante con su análisis técnico pero bueno en ese sentido fíjense que tenemos medias móviles recuperada tanto la de 60 como la de 21 así que bueno digamos que estamos bastante por encima tenemos concor marcando compra de ambas manos recibi marcando sobrecompra estaba en un proceso bastante alcista con bastante fuerza lo más probable que siga el proceso alcista que rompa esta línea de resistencia y en este caso vaya a buscar los máximos históricos que serían este onda 5 yo también creo que lo más probable que también haga también si podría ser un proceso bastante normal sería hacer el patrón de onda 1 fíjense de finalización de onda 1 y se hasta lo que sería onda 2 y así hacer el proceso básicamente de patrón de onda heliot así que bueno esa situación se la veremos más adelante pero como yo le digo yo la vería un poco más barata más abajo digamos que no me convence un poco desde lo fundamental más que nada pero de los técnicos parece que está bastante bien posicionada en cuanto a la tendencia hay muchas fuerzas fíjense que el concor lo marca lo que sería este caso la fuerza alcista que tiene también lo hace la recibe en función al precio así que bueno el oscilador recibe es bastante certero en ese sentido y también lo vemos en el concor del comportamiento en este caso de quienes compran y quienes ven en ese sentido también así que bueno espero que le haya gustado el vídeo si es así denle me gusta comenten si quiere agregar algo más al análisis suscríbase para estar viendo más vídeos acuérdense que tengo página de instagram síganme cuanto más seamos mejor porque también de esa forma tenemos interacción en lo que sería youtube y lo que sería en este caso de instagram eso me ayudaría un montón también además lo ayuden a ustedes porque le doy las noticias del mercado es mucho más dinámico lo que sería el instagram que a veces youtube porque tengo que hacer todo un vídeo editarlo etcétera etcétera así que bueno me ayudan un montón si le dan un me gusta la página así que bueno espero que les haya gustado el vídeo a todos les mando un saludos abrazo